Y esto va para todos los gorditos Yo tengo un amigo que es muy comelón Y por comer tanto se puso barrigón Yo tengo un amigo que es muy comelón Y por comer tanto se puso barrigón A ninguna fiesta lo quieren invitar Porque la comida se puede acabar A ninguna fiesta lo quieren invitar Porque la comida se puede acabar Ahí viene, ahí viene el viejo barrigón Ahí viene, ahí viene, curioso como león Ahí viene, ahí viene el viejo barrigón Ahí viene, ahí viene, curioso como león Y esos gorditos, dan el show solo para mujeres Si no que lo diga, el DJ travieso, tengo cuidado con un chisme En donde trabaja se porta muy sangrón, por eso no lo quieren Al viejo barrigón, en donde trabaja se porta muy sangrón, por eso no lo quieren Al viejo barrigón, cuando va a los bailes, él baila rock and roll Retumba a la tierra que parece temblor Cuando va a los bailes, él baila rock and roll, retumba a la tierra que parece temblor Ahí viene, ahí viene, el viejo barrigón, ahí viene, ahí viene, curioso como león Ahí viene, ahí viene, el viejo barrigón, ahí viene, ahí viene, curioso como león Ahí viene, ahí viene, el viejo barrigón Ahí viene, ahí viene, curioso como león Ahí viene, ahí viene, el viejo barrigón Ahí viene, ahí viene, curioso como león